Sí, estuve hablando con Ángel, estoy hablando con Ángel, hablé con el médico del club, me está pasando todo el tiempo, por ejemplo, me han pasado las imágenes del estudio que han hecho después de la lesión, y me han pasado ahora el estudio que han hecho, creo que el día de hoy fue, y la comparación de los dos estudios en los cuales ha evolucionado bastante bien. Pero bueno, él tiene una clase de lesión que generalmente lleva 20 días, 21 días para la recuperación total. Entonces, es difícil para nosotros en este momento dar un veredicto, diríamos, sobre la convocatoria o no de Ángel todavía. Así que esperaremos a tu último momento, evaluaremos al jugador, con el médico de la federación también, haremos un análisis durante el último día y ahí tomaremos la decisión. Y el tema del caiseo, él me llamó, me explicó todo lo que yo ya hice público, que lo vuelvo a repetir, y creo que él viene jugando con una fibrosis en la pierna, con una molestia hacia la espalda, en la cual él no lo deja terminar el partido. Muy poquitas veces, dice usted, ven, profesor, que muy pocas veces puedo jugar 90 minutos, generalmente termino con molestia, con dolor, tengo que salir antes, o tengo que entrar al segundo tiempo. Es una... son lesiones que en el momento se desvaluará, el cuerpo médico de la federación, junto a los informes del club, y después tomaremos, por supuesto, con alguna decisión. Bueno, yo, el jugador, me pidió que la recuperación, apenas termine la liga, que iba a ser una recuperación de esas lesiones que les mencioné, y que iba a aprovechar para recuperarse, para hacer una pretemporada como es debido, para tener una temporada mucho mejor, sin molestias, y para estar al 100% también para el eliminatorio. Así que, eso es lo que... yo siempre creo en la palabra del jugador, por supuesto, pero hemos tenido los informes correspondientes, y esperamos que cuando termine la liga española, el jugador ya no haga ningún partido, ¿no? Porque si sigue jugando, no sería justo, ¿no? Que el jugador siga jugando partidos amistosos. Pero bueno, veremos cuál es la decisión de él y del club. Gracias.